Música Dígannola Así inician, veamos como acaban Jajaja Fíjense que acaban Jajaja Maripé, ¿a quién le andas mandando mensajes? Por el carácter normal. ¡Anda, bebé! ¡Con exclusiva! Maripé, ¿quién es un corte rubro? Un chico. ¿Dónde viene el maripé? 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 ¡Chilana! ¡Mario! Un gusto de estar aquí con toda esta gente, con todos estos grandes corredores de esta gran organización. Yo estoy contentísimo porque vengo a cumplir un reto personal. Ahora sé que lo voy a lograr de mejorarme. Se derrumba mi payter, Maripé, ella me va a llamar a lograr. ¡No, no, 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 no. ¡Venga, venga! ¡Venga! ¡Eh, Toño! ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¡Venga, Karo! ¡Dale, dale! ¡No, no, 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 no! ¡Aquí estoy! ¡Venga, felicidades! ¡Qué chingados! ¿Cómo les fue? ¡Sus impresiones! ¡Ya quedé como nada! Es una mentada de madre. ¡Tengo las palabras! ¿Sí? ¿Cabrán? ¿Subo Ferro? Es una mentada de madre la... ¿Qué te dice? ¡No, no, no! ¡Alsa, mira! ¡Ahí está! ¡Ve! Es que quedaron... Solo fue... Solo fue una... Solo fue una... Una caída. ¿Antes de caída? ¿Sí, vio? ¿Una menta? ¿Caís? ¿Una brutal? ¿Te revisaron Samantha? ¡Ahí sí, pero a mí te pedí! ¡Ahí, ¿una reta? ¡Ahí, ya! ¡Es por haber! ¡Ahí sí, no reta! 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 ¡Ahí sí! ¡ nunca reta arañélo.